Hello, children. Vamos a dar inicio a nuestra clase de matemática del día de hoy. Y para eso vamos a conocer nuestro objetivo o meta de la clase, que con posterioridad vamos a ver si efectivamente lo logramos o no, si llegamos a la meta de la clase, que yo creo que sí va a ser posible. Nuestro objetivo de la clase es reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos, ya sea de sonidos, figuras o ritmos. Es decir, lo que vamos nosotros a conocer hoy día tiene relación con los patrones y las secuencias, ¿ya? De sonidos, de figuras y de ritmos. Y para eso vamos a comenzar y vamos a trabajar de la siguiente manera. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir el sonido que yo les voy a indicar, ¿ya? Todo lo vamos a hacer, ustedes lo van a hacer desde su casita y yo lo voy a hacer acá. Lo primero que tienen que hacer antes de que comencemos. Ya niños, entonces vamos a seguir la siguiente secuencia de sonidos. Fíjense muy bien, miren lo que yo voy a hacer. Palma, palma, golpe la mesa, golpe la mesa, golpe de pie. Ya, vamos repitiendo. Palma, palma, golpe la mesa, golpe la mesa, golpe de pie. Todos en la casa. Palma, palma, golpe la mesa, golpe la mesa, golpe de pie. Ahora lo voy a hacer más rápido, vamos repitiendo. Bien, atentos niños. Atención, ¿quién me puede decir cuáles son los sonidos que se repiten una y otra vez en esta secuencia que realizamos de sonidos o ritmos? ¿Quién me puede decir cuáles son los sonidos que se repiten una y otra vez? Hola, paloma. Hola, mis. Hola, paloma. Paloma, ¿cuáles son los sonidos que repetimos una y otra vez? Palma, palma, mesa, mesa, golpe de pie. Ya, muy bien. ¿Y tú sabes, paloma, cómo se llama eso que repetimos una y otra vez? Sí, mis. ¿Cómo se llama? Es una secuencia. Una secuencia, ya. Una secuencia es cuando repetimos varias veces algo, pero ese algo que repetimos, ¿cómo se llama? ¿Sabes tú? No, mis. No, ya. Muy bien, paloma. Muy bien, porque paloma descubrió lo que estábamos repitiendo, los sonidos que se repiten, y es palma, palma, mesa, mesa, golpe de pie, ¿cierto? Y nuevamente decíamos, palma, palma, golpe, golpe de pie, golpe de pie, entonces, eso que nosotros estábamos repitiendo una y otra vez, es un modelo, ¿cierto? Es decir, es un patrón, ¿ya? Lo que repetimos una y otra vez se llama patrón, y todo lo que formamos al repetir una y otra vez el patrón recibe el nombre de secuencia, como decía paloma. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo recién es repetir una secuencia de sonidos, y su patrón es golpe de mano, o aplauso, aplauso, golpe de mano, golpe de mano, golpe de mano, golpe de la mesa, golpe de la mesa, y golpe de pie. Ese es el patrón que repetimos una y otra vez para poder seguir la secuencia, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de secuencia, niños, observe muy bien la pantalla, cuando nosotros hablamos de secuencia, decimos que es un conjunto ordenado de elementos, ¿ya? Es cuando ordenamos ciertos elementos, en este caso lo que nosotros estábamos representando es una secuencia de sonidos, ¿ya? Los elementos en este caso serían sonidos. Y también tenemos secuencias de objetos o de otros elementos, como es el caso de estas estrellitas. Fíjense muy bien, aquí están todas ordenaditas según color, ¿ya? Está primero el color lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, y si sigue, ¿seguiría qué color, Lucas? Hola, Lucas. Hola. Lucas, mira, tenemos lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, ¿qué color de estrella tendría que seguir? ¿Qué color de estrella tendría que seguir? El lila. ¿Sí? ¿Seguro mirá? Lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, ¿cuál sigue aquí? Amarillo. Amarillo, muy bien, Lucas. ¿Ya? Esto que ustedes observan acá es una secuencia de colores. Las estrellitas tienen colores y están ordenadas siguiendo un, ¿qué sigue? Un patrón. Siguiendo un patrón. Observe muy bien acá. ¿Por qué decimos que siguen un patrón? Porque el patrón es la regla de formación de la secuencia, es decir, es el modelo que siguen, en este caso, los colores, el modelo que se repite de colores. Si ustedes se fijan, yo le decía a Lucas, tenemos lila, verde, amarillo. Imagínense en esta secuencia, tenemos amarillo, lila, verde, amarillo, lila, verde, amarillo, lila. ¿Cuál es el patrón que se repite? En este caso es lila, verde, amarillo. Lila, verde, amarillo. ¿Se fijan? Y en la anterior, que tenemos por acá, en la anterior, el patrón es, ¿cuál es el orden de colores que se repite? ¿Quién lo puede decir? Recuerde que el patrón es un modelo a seguir. Es la regla que forma la secuencia. En este caso, ¿cuáles son los colores que se repiten para formar esta secuencia? Hola, Cristóbal. Hola, Miss. ¿Cuáles son los colores que se repiten en esta secuencia de estrellitas para formarla? Lila, verde, amarillo, lila, lila, verde, amarillo, lila, lila, verde. Tú me estás diciendo todos los colores de la secuencia, tú me estás mencionando todos los colores de esta secuencia, pero yo te pregunto, ¿cuáles son los colores que se repiten una y otra vez? Mira, fíjate. Lila, verde, amarillo, lila. Lila, verde, amarillo, lila. Lila, verde, y si seguimos diría amarillo, lila. ¿Cuál es el patrón? Repítale, repítale. Lila. Mira, fíjate, mira. Lila, verde, amarillo, lila. Después, mira, lila, otra vez, verde, amarillo, lila. Mira, esta separación que yo acabo de hacer acá, esta separación me indica que este es el patrón de colores que se repite. Mira, fíjate, lila, verde, amarillo, lila. Y acá se vuelve a repetir lo mismo, mira. Lila, verde, amarillo, lila. Entonces, ¿cuál es el patrón de esta secuencia? Lila. Verde. Lila, verde, amarillo, lila. Muy bien, muy bien, Cristóbal. Este es el patrón que se repite. ¿Se fijan, niños? Son cuatro colores los que se repiten en orden. Lila, verde, amarillo. Lila, lila, verde, amarillo. Lila, lila, verde. Si seguimos, diría amarillo, lila. Y así sucesivamente, ¿ya? No podemos decir que un patrón puede ser cualquiera. Por ejemplo, no podríamos decir que el patrón aquí es amarillo, lila, verde, lila. No puede ser así, porque si ustedes se fijan, el patrón se repite tal cual está aquí en orden. No cambia su disposición, tiene el mismo orden en toda la secuencia. ¿Ya? Por eso es un patrón, porque es algo que se repite, que siguen los demás, que le hacen caso, ¿ya? A eso se refiere. Ya. Entonces, nosotros hoy día vamos a conocer que existen distintos tipos de secuencias. Partimos nosotros escuchando y repitiendo una secuencia de sonidos, ¿cierto? Y ahora conocimos acá una secuencia de colores. Pero también hay distintos tipos de secuencias. Tenemos secuencias de elementos, de objetos, puede ser de animales. Como por ejemplo, que tenemos acá de figuras geométricas. Mire, fíjese. Cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo. Pero además esta secuencia también es una secuencia combinada, porque tiene figuras y a la vez tiene colores. Cuadrado rosado, triángulo amarillo, triángulo verde. Cuadrado rosado, triángulo amarillo, triángulo verde, cuadrado rosado. ¿Y cuál seguiría aquí? ¿Valentina? Hola, Valentina. ¿Cuál seguiría acá? Hola, Luis. ¿Cuál seguiría acá? ¿Cuál es la secuencia? Cuadrado amarillo, cuadrado verde. Tengo triángulo. Muy bien, observa muy bien, Valentina. Este es un cuadrado, este es un triángulo. ¿Ya? Mira, tenemos cuadrado rosa o rosado, triángulo amarillo, triángulo verde. Cuadrado rosa, triángulo amarillo, triángulo verde, cuadrado rosa. ¿Cuál continúa acá? Triángulo amarillo. ¿Y luego? Triángulo verde. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces el patrón de esta secuencia? Cuadrado rosa, triángulo amarillo, triángulo verde. Muy bien, Valentina. Este es el patrón, porque este es el que repetimos una y otra vez. Cuadrado rosa, triángulo amarillo, triángulo verde. Y acá se repite otra vez y si seguimos con la secuencia, se vuelve a repetir. Muy bien, Valentina. Entonces tenemos estas secuencias de elementos o de objetos en este caso. Tenemos también las secuencias de números. Y las secuencias de números tienen algo súper especial que más adelante también vamos a ir conociendo. Que las secuencias de números pueden ser que nosotros contemos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Por ejemplo, acá tenemos esta secuencia y dice 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y el patrón aquí me indica cuánto yo avanzo de un número a otro. A ver, ¿quién se atreve a descubrir cuánto voy avanzando de un número a otro aquí? Del 2 al 4, del 4 al 6, ¿cuánto voy avanzando? Hola, Estefanía. Hola, Miss. Estefanía, esta secuencia numérica tiene un patrón que nos indica de cuánto en cuánto voy avanzando. ¿De cuánto voy avanzando acá? Del 2 al 2. Muy bien, Estefanía. Entonces nuestro patrón de esta secuencia es de 2 en 2. Muy bien, Estefanía, excelente. Entonces conocemos las secuencias de elementos, de objetos, de animales, de alimentos, también puede ser, las de números. Y también tenemos secuencias de sonidos como la que hicimos al inicio de la clase, la que seguimos al inicio de la clase. En este caso, por ejemplo, tenemos silbar, aplaudir, silbar, aplaudir. ¿Cuál será el patrón de esta secuencia de sonidos? Máximo. Hola, Máximo. Hola, Máximo. Hola. Hola, Máximo. Silbar, aplaudir, silbar, aplaudir, silbar, aplaudir. Continúa la secuencia. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? ¿Cuáles son los sonidos que se repiten una y otra vez como modelos? ¿Máximo? Tengo una secuencia de sonidos. Silbar, aplaudir, silbar, aplaudir, silbar, aplaudir. En esta secuencia, ¿cuál es el patrón que se repite? Es decir, ¿cuáles son los sonidos que repetimos una y otra vez igualitos? Máximo, ¿le vamos a pedir ayuda a algún otro compañero que descubra el patrón? ¿Ya? Antonella. Hola, Antonella. Antonella, mira, ¿cuál es el patrón de esta secuencia de sonidos? ¿Cuál es el solosidad? Silbar, aplaudir. Sí, dígalo. Silbar y aplaudir. Muy bien, Antonella. Ese es el patrón. Porque tenemos silbar, aplaudir y nuevamente repetimos. Silbar, aplaudir y nuevamente silbar, aplaudir. ¿Cierto? En orden. Muy bien, Antonella. Y también tenemos secuencias de movimientos. Fíjese muy bien acá. Esta niña está siguiendo una secuencia. Se estira hacia el lado izquierdo, se queda al centro y se estira hacia el lado derecho. Se estira hacia el lado izquierdo, se queda al centro. Y, ¿cómo continuaría esta secuencia? ¿A qué se le ocurre? ¿Hacia dónde va la niña ahora? En esta secuencia de movimientos, mire, fíjese. Hacia el lado izquierdo, al centro, hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo, al centro y... Hola, Noelia. Hola. Noelia, ¿hacia dónde va la niña ahora? Derecho. Muy bien. ¿Y cuál es el patrón, entonces, de esta secuencia? Derecho, izquierdo y cintura. Ya, pero le vamos a decir el orden. Ya, recuerda que el patrón nos indica el orden exacto que se repiten los, en este caso, los movimientos. Entonces, mira. Hacia el lado izquierdo. Centro y... Centro y... A la de... A la derecha. A la derecha. Muy bien. Ese es el patrón de movimiento que vamos a seguir repitiendo si esta secuencia continúa, ¿cierto? Hacia la izquierda, al centro, hacia la derecha. Izquierda, centro, derecha. Ese es el patrón. Y también tenemos las secuencias de colores. Miren. Rojo, celeste, amarillo, verde. Rojo, celeste, amarillo, verde. Rojo, verde, amarillo, verde. Observe muy, muy bien, ¿cierto? Esta secuencia está súper bien hecha, ¿cierto? Está muy bien, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el patrón de esta secuencia? Y esta secuencia, yo digo, ¿está bien hecha o no? ¿Quién sabe? ¿A qué se le ocurre? A ver. Levantando la manito, ¿quién descubrió si esta secuencia está muy bien? O si tiene algún error por ahí. Y ¿cuál es el patrón que debiésemos haber seguido? Hola, Renato. Hola. Renato, cuéntame. ¿Descubriste tú el patrón de esta secuencia de colores? ¿Cuál es el patrón? Rojo. ¿Ya? ¿Rojo qué más? Porque es una secuencia de colores. ¿Ya? Muy bien. Amarillo. ¿Y? Verde. Ya. Tú dices que este es el patrón. Lo vamos a encerrar aquí, el patrón que nos dice Renato. Este sería el patrón que se repite. Rojo, celeste, amarillo, verde. Rojo, celeste, amarillo, verde. Ah, pero Renato, ¿está bien esta secuencia? Mira. No. ¿Por qué no está bien? Porque debería venir el celeste. ¿En dónde debiese estar el celeste? Después del rojo. Entonces, aquí debiese estar de color celeste. Ojo, niños. Las secuencias repiten un patrón exacto. Y aquí Renato descubrió que esto no repite un patrón exacto, ¿cierto? Porque el patrón, como él dijo, es rojo, celeste, amarillo, verde. Y acá la secuencia tenía un error. No está repitiendo el patrón exacto. ¿Ya? Excelente, Renato, porque estás muy, muy atento a la clase. ¿Ya? En eso tienen que fijarse muy bien, niños. Las secuencias repiten un patrón exacto. O siguen un patrón o modelo exacto. Porque en el caso de los números no lo repiten. En el caso de los números, se sigue el patrón de acuerdo a lo que indica ese patrón o modelo. ¿Ya? Ya. Entonces, sabemos que tenemos secuencias de distintos tipos, ¿cierto? Y Diego me va a contar de qué tipo hemos visto algunas secuencias. Diego. Hola, Diego. Hola, Miss. Oye, Diego. Estuvimos viendo distintos tipos de secuencias. ¿De cuánta acuerdas tú? Tengo colores. Muy bien. ¿De alguna a otra? ¿Cómo se llama la secuencia que hicimos al inicio? ¿Con las palmas? ¿Con los pies? ¿Aquí? No se acuerda, Miss. Mira, Diquito, no hay problema. Le vamos a preguntar a Lucas. Lucas, ¿recuerdas alguna secuencia de las que acabamos de observar? ¿De cuál te acuerdas tú? Sí. ¿Cómo nos dijo de colores? La de los cuadritos y triángulos. Ya, esa puede ser de elementos, de figuras, ¿cierto? Muy bien. ¿De cuál se acuerda Martina? No, la mano. No sé. ¿De cuál se acuerda Martina? De silbar a aplaudir. Sonidos. Eso que dijo Martina, de silbar a aplaudir, es una secuencia de sonidos. ¿Ya? Entonces tenemos secuencias de sonidos, de colores, de elementos, y también aprendimos de otros tipos de secuencias. Valentina, ¿qué otra secuencia más mostramos en esta clase? Sonidos, elementos. Sonidos, elementos. Ya. Colores, dijo Diego también. ¿Cuál otra más te acuerdas tú? Movimientos. Movimientos, muy bien. Y de números. Números. Y de números. Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las secuencias que acabamos de observar. Y ahora vamos a descubrir patrones. ¿Ya? Como ya sabemos que un patrón es el modelo que se sigue en una secuencia, es decir, el orden que se le da, la regla de formación. Por ejemplo, quizás nosotros en el colegio de repente tenemos que hacer una fila para algún acto, y el patrón a lo mejor va a ser niño, niña, niño, niña, niño, niña, ¿cierto? O sea, la secuencia de esa fila va a ser así, niño, niña, niño, niña, niño, niña. ¿Cuál sería el patrón de esa secuencia? Agustín Núñez. Hola, Agustín. Agustín, mira, imaginemos que estamos en el colegio y tenemos que ir a un acto. Entonces vamos a hacer una fila larga de todo el curso, y esa fila va a ser una secuencia. Y esta secuencia va a ir ordenada de la siguiente manera, niño, niña, niño, niña, niño, niña. ¿Cuál sería el patrón de esa secuencia? Niño, niña. Muy bien, Agustín, niño, niña, porque ese es el orden que le estamos dando. Eso es el orden que se va a repetir una y otra vez para poder que nuestra secuencia quede ordenada. Y ahora vamos a descubrir el patrón. Observe muy, muy bien esta primera secuencia de estrellitas de colores. Este es un patrón de colores. Y vamos a descubrir cuál es el patrón. Levantando la manito, ¿quién ya descubrió el patrón de esta secuencia? Hola, Facundo. Hola, Facundo. Mira, Amarillo. Facundo. Celeste, Amarillo, Celeste, Amarillo, Celeste, Amarillo, Celeste, Amarillo, Celeste. ¿Facundo? El patrón, lo que se requite. Me gusta apuntar. Máximo. Hola, Máximo. Hola. ¿Descubriste el patrón de esta secuencia? Sí. ¿Cuál es el patrón? Celeste, Amarillo, Celeste, Amarillo. Hay mucho ruido en tu casa, de nuevo, para que nos escuchemos bien, ¿ya? Por favor. ¿Cuál es el patrón que repetimos una y otra vez en esta secuencia? Hay dos estrellas que se repiten, hay dos colores que se repiten, en orden. ¿Cuál sería? El Amarillo y el azul. Muy bien. Ese solo es el patrón máximo. Mira, fíjate. Todo esto es una secuencia de estrellas de colores. Pero estas estrellas de colores están siguiendo un orden. Y se repite una y otra vez el mismo orden. Mira, fíjate. Ese es el que se repite, tal como tú me decías, el amarillo y el azul. Se repite aquí, y después acá, y después acá, y acá, y acá. Y si continuamos, se va a seguir repitiendo este mismo orden. Tal cual como tú lo mencionaste. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros descubrimos el patrón, no tenemos que decir toda la secuencia. Solamente aquellos elementos que se repiten una y otra vez. En este caso, la estrella amarilla y la estrella celeste se repiten acá, acá, acá y acá en orden. ¿Ya? Muy bien, Máximo. Vamos con la segunda cuncunita que nos trae otra secuencia y, por lo tanto, nos trae otro patrón de formación de esta secuencia. Vamos descubriendo cuál es el patrón de esta secuencia. ¿De qué manera está ordenada esta secuencia de colores? Y vamos a ver si aquí lo descubrió Vicente. Hola, Vicente. Hola. Hola. ¿Descubriste cuál es el patrón de esta secuencia? Sí. ¿Cuál es el patrón? Más fuerte, Vicente. Más cerquita del micrófono para que te podamos escuchar. ¿Ya? Estrellita naranja, estrella celeste. Muy bien. Entonces, tenemos que el patrón en esta secuencia, tal como dijo Vicente, es estrellita naranja, estrellita naranja, estrellita celeste, estrellita celeste. Y esto, tal cual como está aquí, se repite luego acá y acá en orden. ¿Ve? Se fija que el patrón se repite tal cual como lo descubrimos. No cambia de orden ni cambia de forma. ¿Ya? Y vamos con la tercera cuncunita, que está un poquito triste, esta cuncunita verde, y vamos a ver si descubrimos el patrón de esta secuencia. Atento, muy bien, atento, 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 atento. Simón, hola Simón. Simón. Hola. Hola, Simón. Observa muy bien la secuencia y nos cuenta cuál es el patrón. ¿Cuál es el? La regla... Estrella naranja, estrella celeste y luna verde. Estrella naranja, estrella verde, digo estrella, el este, estrella, digo luna verde. Estrella, estrella naranja. ¿Ya? Sí, mira, lo que tú estás haciendo me estás diciendo toda la secuencia. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los elementos que se repiten en orden una y otra vez? Observa muy bien, ¿cuáles son los que se repiten en orden? Las estrellas y la luna. Ya, entonces ahora dime solamente eso que acabas de mencionar, pero en orden. Estrella, ¿de qué color? Naranja. Después... Celeste. Estrella celeste y después... Luna verde. Muy bien, entonces este es nuestro patrón que nos indica el orden de formación de esta secuencia. Mira, fíjate, Simón, este se repite después acá, acá y acá. ¿Ya? Pero nosotros nos mencionamos todo. Mencionamos solamente el patrón que está formando esta secuencia, que se repite para formar la secuencia. Muy bien, Simón. Ahora vamos a continuar la secuencia, pero para eso tenemos que pensar mucho, porque primero tenemos que descubrir cuál es el patrón. Para continuar una secuencia tenemos que descubrir el patrón. Tenemos manzana, plátano, manzana, plátano, manzana. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia y con qué fruta continuamos para poder que nos quede completita? ¿Qué fruta? Mateo. Hola, Mateo. 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 Hola, Mía. Mateo, mira, observa la secuencia de frutas. ¿Cuál es el patrón que sigue esta secuencia? Manzana, plátano, manzana, plátano, manzana, plátano. Ya, pero mira, tú me estás diciendo toda la secuencia. El patrón son los elementos que se repiten una y otra vez. Solo esos elementos, ¿cuáles son? Manzana y plátano. Muy bien, y si continuamos esta secuencia en el cuadrito que está en blanco, ¿qué tendría que ir? ¿Una manzana o un plátano? Un plátano. Muy bien, Mateo, muy bien, excelente. Ya, vamos con esta segunda secuencia. Tenemos círculo amarillo, triángulo rojo, rectángulo verde. Círculo amarillo, triángulo rojo. ¿Cuál sería la secuencia, perdón, el patrón de formación de esta secuencia, Omar? Hola, Omar. Hola. Omar, observa muy bien la secuencia. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? ¿El rectángulo? Tenemos que decirlo en orden, ¿ya? Fíjate muy bien. ¿Cuáles son los elementos que se tendrían que repetir una y otra vez para formar esta secuencia? Círculo, 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 triángulo, rectángulo, rectángulo, círculo, triángulo y rectángulo. Muy bien, tú me estás nombrando toda la secuencia, pero yo te digo ahora, ¿cuál será el patrón de esta secuencia? ¿Cuál es aquella, aquellos elementos que debemos que repetir una y otra vez para formar la secuencia? En, el, hay, hay, como, a ver, a ver, el círculo, el círculo donde está ahí, el círculo, el triángulo y el rectángulo. Muy bien. ¿Cuál nos falta? El rectángulo. Muy bien, Omar, excelente. Ya. Y tenemos una última secuencia. Uy, acá se nos perdió una fruta entremedio. Tenemos, pera, piña, naranja. Pera, tataratatán, naranja. ¿Cuál será la fruta que va ahí, Agustín Ramírez? Agustín Ramírez. Hola, mis. Hola, Agustín. Mira, observa muy bien esta secuencia de frutas y me dices, ¿cuál es el patrón? ¿Qué, mis? ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? ¿Cuáles son las frutas que se van a repetir una y otra vez para que formen una secuencia? Falta el... Para que tú llegaras a descubrir que falta la piña. ¿Qué fruta es esa? La pera. ¿Cuál es el orden de estas frutas? Nómbrase a la mis. ¿Qué fruta es esa, la primera? La pera. ¿Y esa? Y la piña. La naranja. La pera. Ya. Mira. Muy bien, Agustín. Lo que tú acabas de mencionar, ese es el patrón que vamos a repetir en esta secuencia de frutas. Mira. Pera, piña, naranja. Este es nuestro patrón. ¿Ya? Y así mismo, como tú observaste este patrón, tú descubriste que faltaba aquí la piña. Porque tú dices, ahora yo tengo la pera, ahí está la pera, me falta aquí la piña y tengo la naranja. Así tú descubres cuál es el elemento que te falta, porque tienes que volver a repetir el patrón, y en este caso falta la piña para el que esté completo. Ahí está la piña. Entonces, el patrón de esta secuencia es pera, piña, naranja. Y si nosotros continuamos acá, continuaremos con lo mismo. Pera, piña, naranja. Gracias, mis. Dígame. Gracias, mis. Ya. Gracias a ti, Agustín, por participar de la clase. Muy bien. Ya. Y ahora, niños, vamos a realizar el siguiente ticket de salida. Tiene que tener su cuaderno por ahí, y si no tiene un cuaderno, puede ser alguna hojita, ya, en donde podamos dibujar lo siguiente. Dice aquí. Crea un patrón, ustedes lo van a crear, y van a formar una secuencia usando las siguientes frutas. Pero pueden repetirlas, ¿ya? Puede poner dos, una, puede no poner alguna de las que están acá. Tenemos manzana, plátano, naranja, pera. Usted va a crear un patrón con estas frutas, y va a formar una secuencia de no más de siete elementos, ¿ya? Y puede repetir alguna, ¿ya? Desde ahora, comenzamos a trabajar en nuestro ticket de salida. Ya. Entonces, luego que ya completamos nuestro ticket de salida, con muy buenos resultados, ahora, en un ratito, vamos a trabajar y revisar las actividades del texto escolar, ¿ya? Ustedes saben que como no tenemos aún el texto, tenemos que trabajar con las fichas que tienen que estar impresas en el cuaderno. Ya. Entonces, ahora... Ya. Y para finalizar, niños, vamos a recordar, vamos a hurguetear entonces en nuestra mente, en nuestra cajita de los recuerdos, y vamos a recordar, ¿qué trabajamos en esta clase? Y yo le voy a preguntar aquí al señor Luciano. Hola, Luciano, cuéntame, ¿qué trabajamos en esta clase? ¿Qué trabajaron en esta clase? La secuencia. Ya, díganlo fuerte. ¡La secuencia! Muy bien, ¿y qué es una secuencia, Luciano? ¿Qué crees tú que es una secuencia? Diga, Luciano. Siéntate, que quiero. Está pensando mismo. Sí, no hay problema. ¡Los patroles! ¡Sí, los patroles! Ya, Luciano. Bueno, entonces, una secuencia es cuando seguimos patrones, ¿ya? Pero una secuencia es un conjunto ordenado de elementos. ¿Qué aprendió en esta clase Agustín Ramírez? ¿Qué aprendió usted en esta clase? Fecuencia y patrón. Muy bien, ¿y qué es un patrón, Agustín? ¿Qué piensas tú que es un patrón? Los elementos. Ya, es el modelo de elementos que repetimos, ¿ya? Es la formación que le damos. Muy bien. Lucas. ¿Estás por ahí, Lucas? Hola, Miss. Hola, Lucas. Lucas, dime tú una secuencia. De lo que tú quieras. Rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul. Ya, ahora dime, ¿cuál es el patrón de tu secuencia? El rojo, el amarillo y el azul. Excelente, Lucas. Muy, muy bien. Simón, escucha atentamente. Simón, mira, escucha. Sí, ya Simón, escucha, mira. Naranja, plátano, naranja, plátano, naranja, plátano. ¿Cuál es el patrón de mi secuencia? Te lo repito. Naranja, plátano, naranja, plátano, naranja, plátano. ¿Cuál es el patrón de esa secuencia? ¿Naranja, plátano? Muy bien, Simón. Ese es el patrón. ¿Por qué? Porque lo repetimos una y otra vez. Yo lo repetí varias veces para formar mi secuencia. Muy bien. ¿Cómo aprendimos en esta clase? ¿Cómo aprendió usted en esta clase? Florencia, ¿cómo aprendió usted en esta clase? ¿Qué hizo usted para aprender? ¿Qué hizo usted para aprender? ¿Florencia? Hola, Miss. Hola, Florencia. Florencia, ¿cómo aprendiste en esta clase? ¿Qué hiciste para poder aprender? ¿Qué actividades hicimos? Creando secuencias, Miss. Ya, muy bien. ¿Y cómo las creamos? ¿De qué manera? Con números y movimientos. Ya, muy bien. Y las dibujamos, las hicimos a través del dibujo. ¿Qué es lo que más le gustó de esta clase? Yo le voy a preguntar aquí a Noelia. Noelia, ¿qué es lo que más te gustó de esta clase? Pintar. Muy bien, Noelia, excelente. ¿Qué le habría gustado de esta clase? A ver, a Vicente. Vicente, ¿qué te gustó a ti de la clase? Me gustó los patrones. Muy bien, Vicente. Ya, ya niños. Entonces, yo los felicito porque hoy día realizaron un excelente trabajo aprendiendo los patrones y las secuencias. Y ahora vamos a ir a descansar un ratito. Bye, bye, children. Que estén muy, pero muy bien.